Sí, sí. No creas que se nos olvidó, ¿eh? No creas. No, sí, pero... Eh... No, yo soy un hombre muy serio. Por lo tanto... No, pero tiene que ver un poco con la lidocaina, entonces que después la mujer puede quedar con la boca, puede estar en anestesia... Ah, un chiste no va a estar ahí. Sí, no va a estar ahí. Ah, bueno. Ya, eh... ¿Un, dos, tres? A otro, tres. No, 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 pero es que la pregunta es buena, si es que sirven los condones con un anestésico. Yo creo que ya estamos como sociedad lo suficientemente anestesiados. No nos sigamos anestesiando más, ¿ya? Mi forma de entender la eyaculación precoz no tiene que ver con que... Muchas personas piensan que tienen eyaculación precoz porque tienen mucha sensibilidad en el pene. Mi forma de verlo es que no tienen el suficiente grado de conciencia como para poder controlar su pene o su cuerpo o las sensaciones que anteceden a la eyaculación, ¿ya? Entonces ponerle un anestésico es una solución que, claro, puede ser parte y puede ser que le funcione por una vez. Eso que acabas de decir tú, muchos hombres pueden pensar, pero ¿cómo si yo, en definitiva, no quiero? No quiero ser un eyaculador precoz, pero efectivamente trato de controlarlo mentalmente. Entonces, ¿qué se hace? Si ellos piensan que desde sus mentes están mandando una orden y no pueden cumplirla. Es que hay que ver la mayoría de los hombres que tienen eyaculación precoz o en general cualquier problema... Bueno, ahí ya nos alargaríamos mucho. Específicamente con la eyaculación precoz, uno le pregunta, bueno, ¿tú qué tratas de hacer? ¿Qué soluciones ha intentado? Y generalmente las soluciones que han intentado no le están funcionando, por algo llegan a consultar. Claro. Y yo trabajo mucho con dar vuelta a las soluciones que han intentado y trabajo con indicaciones paradójicas. Es decir, un hombre que me dice, trato de controlar y trato de durar lo que más pueda, yo le digo, bueno, entonces vamos a hacer algo distinto. Ahora vas a tratar de eyacular lo más rápido posible. Ajá. Ah, perfecto. Ya, ahí hay ciertas, unas trampitas mentales y hay todo un contexto en que se dan ese tipo de indicaciones, ya, pero le hago que busquen soluciones que sean radicalmente distintas a lo que han estado haciendo. ¿Tiene que ver con la ansiedad esto? Tiene que ver con la ansiedad. Entonces también trabajo la ansiedad a través de conectarse con el cuerpo, de tener un mayor grado de conciencia. Yo específicamente lo hago a través de mindfulness. ¿Qué? Mindfulness, que tiene que ver con la conciencia plena. Se podría entender como una forma de meditación, pero tiene que ver con la intención de estar plenamente consciente en el momento presente, en el aquí y el ahora, sin enjuiciar. Es decir, callar un poco al comentarista y volver al cuerpo. Ah, claro. Porque generalmente en el eyacular precoz, o en la mayoría de las difusiones, tal comentarista, oye, ¿tú te irías a eyacular precozmente o no? Y si se me para y no se me para, que la otra vez no se me paró. O estas técnicas de decir el abeceario al revés, o ponerse a hacer ecuaciones matemáticas, que lo único que hacen es sacarte del momento. Y otra vez justamente con todo lo contrario, con estar absolutamente plenamente consciente en el momento. Y en el punto también tener el apoyo de la pareja, para que no sienta que esto es algo que no se puede revertir y que de alguna manera existe una... Es súper importante porque finalmente las dificultades en el ámbito de la sexualidad, generalmente cuando consultan es en una relación. Entonces son relacionales. Es súper importante entender que es en un sistema.